El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha andado en una gira por Europa, fue a Portugal, ahí tuvo algunos acuerdos con los portugueses, fue con el Papa Francisco a Roma, con su esposa, lo invitó a México, está muy contento el presidente de que el Papa va a ir a México, aunque no han definido fechas todavía, lo anunciaron inmediatamente, ya ven que les encanta a los presidentes mexicanos que el Papa en turno viaje a México por aquello de que México siempre es fiel, etc. Luego se fue a España, ahí pues es de los últimos que han podido ver al rey como rey, antes de que se vaya el rey y que regrese el otro rey, o sea el hijo, pero resulta que en este contexto el presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue increpado durante su participación en un foro organizado por el grupo Prisa, este grupo Prisa es el dueño del periódico El País, en Madrid, España se le reclamó sobre Atenco, y sobre violaciones a los derechos humanos, literalmente le gritaron, está vendiendo Atenco, quiere vender todo el país. Vamos a una mini crónica de lo ocurrido allá en España en torno al presidente Enrique Peña Nieto y regreso con Virgilio Caballero para hablar del tema. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Este es el momento más tenso que se ha vivido en el Teatro Real esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, iba a empezar su discurso cuando han entrado de esta manera. Dos personas al parecer zapatistas, gritando y con pancartas, han conseguido burlar la seguridad, aunque también lo estaban esperando fuera. Bueno, el presidente Peña Nieto fue resguardado inmediatamente por miembros del Estado Mayor Presidencial y elementos de la seguridad española, mientras que los manifestantes fueron retirados del lugar por un costado de este recinto. Dijo también el mandatario que México ha avanzado y por eso las expresiones, quizá como la que observamos hace un momento, que no deben llamar mayormente la atención, porque son rostro del México democrático, del México plural. Pero dice que México está muy bien para las inversiones, que la cuestión de la seguridad sí es reto pendiente, pero que hay avances, en fin. Vamos a ver qué nos dice Virgilio Caballero acerca de lo que Peña Nieto le dijo a los españoles. Virgilio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Gracias por aceptar. Vamos a estar hablando, claro, mucho gusto. Gracias, Virgilio, como siempre un placer. Bueno, ¿es verdad, es mentira, son medias verdades o qué es lo que le dijo Enrique? Más allá del incidente este que sí te comentar, pero a las inversiones, México va avanzando, etcétera, todo esto que dijo Peña Nieto. El incidente tiene esa importancia porque precisamente hay un proyecto ahora que trata de volver a poner sobre la tabla de las necesidades gubernamentales la creación de un aeropuerto que signifique un alcance mayor para la aeronáutica mexicana en Atenco, en donde dio lugar a una tragedia cuando él era gobernador del Estado de México. La gente no permitió que allí se despojara de sus tierras a sus campesinos, a los campesinos a través de compras baratísimas de la tierra o de presiones de distinto tipo. Se levantó cívicamente, pacíficamente, a impedir que sus tierras ocuparan el aeropuerto y terminó todo en una matanza. Y en una tremenda violación a los derechos humanos masiva que llevó a mucha gente a la cárcel en Atenco y murieron dos personas. Y donde incluso se violó, los policías violaron a dos chicas, tengo entendido, ¿no es cierto? Hubo violaciones, por supuesto, en el transcurso de toda esta represión bárbara, la que se sumió a Atenco en un intento de silenciarlo. Y ahora nuevamente están despertando gente de Atenco con la posibilidad de llevar a cabo ese viejo proyecto del aeropuerto. Parece que si el presidente Peña Nieto no hubiera tenido como gobernador del Estado de México, que era entonces y que ordenó entonces la represión, suficiente experiencia para tomar en cuenta a la población y no llevar a cabo ese proyecto de aeropuerto en Atenco. De ahí que el recuerdo que se le hace ahora en España tenga que ver con circunstancias que se están viviendo en México. Por supuesto, nuevamente, Rubén. Y lo que decía la periodista española que decía, aparentemente, zapatistas. ¿Aparentemente qué? Zapatistas, nomás que le puse así la zeta. Bueno, sí, bueno, sí, son ese tipo de apelativos que acá se utilizan también para desprestigiar o descalificar a las tortillas. Estamos viviendo en México una descalificación que viene de los distintos poderes gubernamentales de la procesa social. Incluso se está tratando de reglamentar esa procesa social de una manera represiva. Ya hay reformas a leyes incluso constitucionales que tratan de reprimir las manifestaciones públicas y el derecho de reunión. En la propia Puebla, en el estado de Puebla, en la capital del estado de Puebla, la semana pasada el Congreso aprobó nada menos que la autorización de armas de fuego para reprimir a manifestantes que alteren la paz pública o que atenten contra la seguridad nacional. Sea esto lo que quiera decir, cuando están ante la seguridad nacional los policías frente a una manifestación, lo decidirán los propios policías, pero ahora utilizando en Puebla, acordado ya en la constitución del estado, el uso de armas de fuego. Y no es la única ley represiva que se está aplanado o se está echando a andar. Hay leyes represivas de carácter nacional ya considerando las manifestaciones como peligro para la seguridad pública. De manera que zapatistas y otras expresiones así tienen que ver con un clima que ha establecido ya en las leyes mismas la posibilidad de ejercer una represión ahora legalizada, ahora autorizada por las leyes. Bien, Virgilio, pues ahí viene la pausa, ya conoces la lectura y la velocidad con que llegan las pausas, entonces no te hago más preguntas, pero más bien te la voy dejando para el retorno. Después de lo que nos has dicho, los puntos en los que... Peculiar encuentro, ¿no? Sin duda un peculiar encuentro porque se trata de un rey saliente que ha abdicado a favor de su hijo. Cuando los medios españoles serios están reportando que la mayoría de los españoles quieren ya olvidarse de la cuestión de la monarquía parlamentaria y entrar a una república. Pero ahí se entra Peña Nieto con este rey saliente y con el que va a entrar. Y pintando un país con cierta alegría, con mismo el presidente sobre esto quisiera cuestionar. Regreso con Virgilio Caballero. Bien, regreso amigos, estoy platicando con Virgilio Caballero. Virgilio, el presidente del periódico El País, Juan Luis Cebrián, quien por cierto, cada año visita esta famosa reunión del club Bilderberg, que ahora se reunió en Dinamarca, dijo, permítame que me disculpe por el incidente al comienzo de su intervención. El presidente Peña Nieto es un demócrata y estamos en una democracia. Y en esta democracia nuestra, últimamente proliferan las manifestaciones más o menos populares. Algunas no menos queridas por la otra parte, pero nosotros creemos en la democracia participativa y que el presidente de México venció limpiamente en las elecciones democráticas. Y como tal, merecemos respeto y nuestra adhesión como ciudadanos españoles. El presidente de El País, pues hablando en estos términos, Juan Luis Cebrián, en el contexto de esta interrupción a Peña Nieto en España, ¿qué opinión te merece? Pues se está pagando favores, porque Cebrián y El País han recibido aquí un tratamiento muy especial en dos aspectos que son fundamentales. Uno, se ha permitido a prisa la parte que maneja medios de comunicación electrónica de la empresa de Luis Cebrián que tenga injerencia hasta el 49% en la propiedad de la empresa XCW, la radio que maneja Televisa. Y eso estaba prohibido por las leyes hace muy poco, hasta antes de la reforma constitucional. Es decir, violando la ley, se había permitido a la empresa de Cebrián participar en los medios electrónicos en México. Pero también ahora, en las últimas semanas, se ha dado a conocer cómo Brisa está formando un grupo importante de empresarios, de posturas muy sospechosas políticamente, que vienen de lo que llaman el grupo Atlacomulco, de donde proviene también Peña Nieto, porque quiere nacerse de una de las dos cadenas nacionales que se van a poner a disposición de los millonarios de México para darle cabida a la reforma constitucional que ordena que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta existan. Y una de esas empresas, en una de ellas participa Prisa y Cebrián directamente, están asociados a un empresario de apellido Alcántara, que es dueño de empresas de transporte público, de pasajeros por toda la República, y también en otras empresas de carácter minero, este empresario mexicano. Están listos para hacerse de una cadena nacional de televisión mercantil, de las dos que se van a poner a disposición en estas semanas. De manera que me parece que Cebrián simplemente está diciendo gracias, presidente. Bueno, eso respecto al tema. Luego, crimen a la baja. Dice la nota que durante su participación en el Foro México Reformar para Crecer aceptó que el país tiene una situación crítica en Tamaulipas, Guerrero, Meján, pero que la violencia está focalizada sólo en esos estados. Tenemos problemas en Tamaulipas, tenemos problemas en Guerrero, tenemos problemas en Michoacán, y en estas entidades hemos focalizado la estrategia a seguir para reducir los niveles de violencia. Esto dijo el presidente mexicano a los españoles. ¿Les dijo la verdad o les dijo mentiras? Absolutamente no. Absolutamente no. La inseguridad de tipo criminal en el país ocupa la mayoría de las regiones del país. Por favor, Rubén, en el propio Estado de México, de donde proviene, donde nació y donde fue gobernador Enrique Peña Nieto, hay ahora una situación de inseguridad que nos llevó a poner también un plan de carácter militar para tratar de controlar los crímenes cotidianos que se cometen en el Estado de México. Y pasa lo mismo en el Estado de Coahuila y en Veracruz, donde tuvo que intervenir la Marina hace poco de manera mucho más radical para tratar de detener la ola de violencia. Por supuesto que no está focalizada la violencia. Hay estados como Tamaulipas y como Michoacán, donde esta es peor que en otros estados, y en donde se ha puesto en ejercicio un plan de acción de militarización mayor que en el resto del país. Por ejemplo, en Tamaulipas se dividió el Estado en cuatro regiones militares para tratar de contener la violencia que allí existe por la competencia entre distintos grupos, pero también con los gobiernos locales por el tránsito de la droga hacia los Estados Unidos. Pero Tamaulipas y Michoacán son ejemplos de la mayor violencia. Es la violencia lo que prevalece en la mayor parte de nuestro país. Y se le olvidó Morelos a Peña Nieto, se le olvidó Morelos. Morelos está pasando por una situación muy dedicada, según me ha dicho en estos micrófonos Javier Sicilia también. En Morelos, por ejemplo, el secuestro se ha convertido en un crimen de lesa mayor. Es un crimen que tan solo en estos meses traspasa los 500 secuestrados, Rubén, en estos meses de este año. En el Estado de Morelos hay una inseguridad generalizada. El presidente se entiende que está en otro país diciendo que no estamos más que una situación focalizada porque no puede hablar o cree que no debe hablar con toda la verdad. Pero todos los mexicanos sabemos que eso no es así. Me llegó la pausa otra vez, Virgilio. Me llegó la pausa, perdóname. Pero regreso, dice Virgilio Caballero, las cosas no son así como se las dijo el presidente Peña Nieto a los españoles. ¿Logró conquistar a los empresarios españoles para que inviertan en México? Esa es mi siguiente pregunta a Virgilio Caballero. Bien, pues aquí de regreso, vámonos nuevamente con Virgilio Caballero. Nada más un paréntesis rápidamente a los guatemaltecos que viven acá en los Estados Unidos. Guatemala olvida a Miguel Ángel Asturias. Este premio Nobel de Literatura. Ahorita les comento, estamos cumpliendo un aniversario de la muerte de Miguel Ángel Asturias, autor de Hombres de Maíz, autor de El Señor Presidente, extraordinaria novela. Tremendo Miguel Ángel Asturias. Qué pena que se olvide a Miguel Ángel Asturias en Guatemala, si es verdad. Lo que por cierto, el periódico El País. Virgilio Caballero logró Enrique Peña Nieto convencer a los empresarios, diciéndoles que hay certidumbre jurídica para las inversiones. Y aseguró también, ya algo tú nos dijiste de esto, que la criminalidad, aunque sigue siendo un problema, registra cada vez tasas más bajas. Pero les dijo, yupi, yupi, para invertir en México. En la política nunca hay nada casual. Como por cierto, creo yo, que en la vida no existe la casualidad. Todo es causa y todo tiene una causa. T-Mex acaba de renunciar hace un par de semanas a su participación en la empresa española de energéticos y de muchos, y también inmobiliarios, Repsol. Repsol sacó el 9.5% que inexplicadamente e inexplicablemente el gobierno de Felipe Calderón había invertido con dinero de Pemex para salvar a Repsol de una situación crítica en que se encontraba. Ahora ya retiraron ese dinero de Repsol como parte de lo que se piensa hacer con Pemex en México, que es desaparecerlo en el transcurso de dos años. Está en el plan energético de Peña Nieto la desaparición de Pemex como empresa principal, como la empresa poseedora incluso de los recursos energéticos del país. Va a esta visita cuando ocurre la salida de Repsol y se reúne con los empresarios para decirles que no está parando nada, que no tienen nada que temer. Al contrario, que incluso el tema de la criminalidad es una cosa que va de salida. Esto no es lo que está ocurriendo en México. Desde luego que no. Hay una constante contradicción entre los datos que dan las organizaciones no gubernamentales en el número de desaparecidos, en el número de asesinados, en el número de periodistas que son asesinados y amenazados, en las muertes cotidianas que ocurren por la violencia criminal en muchas partes del país, con los discursos de los gobernantes y de los funcionarios, particularmente del Procurador General de la República y del Secretario de Gobierno, que diario dicen que aquí no pasa casi nada. Y el presidente dice lo mismo allá y acá, que estamos en una situación en donde la criminalidad va a la baja, simplemente porque con mucha frecuencia se manejan cifras que son obviamente menores, incluso a las que manejan órganos autónomos del propio gobierno. Se contradicen las cifras que del INEGI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estudios de Geografía e Informática, con las que da la Secretaría de Gobernación en relación a asesinados y desaparecidos. Esta contradicción es frecuente, porque la realidad no puede ocultarse, Rubén. Pues no, pues no, y ya nomás para terminar, nos queda como minuto y medio, bueno, dijo lo mismo, que es destino fiable para los negocios extranjeros, pues eso sí lo creo, por encima de todo esto, bueno, y destacó la reforma energética como la más emblemática, la de la energía. Ni siquiera se han terminado las leyes secundarias de la reforma energética. Fue una reforma constitucional y ya han aplazado hasta probablemente julio la discusión de las leyes secundarias. Se están aplicando arbitrariamente, no lo puedo decir más que de esa manera, arbitrariamente, algunos de los preceptos ya contenidos en la Constitución, sin que existan leyes secundarias. Por ejemplo, el reparto de gasolineras a empresas extranjeras para que puedan vender por primera vez en la historia del país gasolina también a los consumidores automovilistas. Eso ya está casi encima, aunque las leyes secundarias no existan. ¿De qué seguridad jurí que está hablando el presidente en España? Pues ahí está la respuesta. Y todavía no hay leyes secundarias. La respuesta de Virgilio Caballero a lo que le dijo a los españoles el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Virgilio, como siempre, te agradezco muchísimo. Gracias. Saluda a tu público. Gracias, Virgilio Caballero. Vamos a hacer una pausa. Regreso con Julio Hernández para que nos hable de la crítica que le hizo a este periodista mexicano, Andrés Manuel López Obrador.